Vamos a ver, tenemos al otro lado del teléfono al secretario del Grupo Popular en el Congreso, don Guillermo Mariscal. Don Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿He dicho bien el cargo, perdón, lo primero? Creo que sí, pero no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias por ponerse con nosotros ahora a las 11 de la noche, en fin. Pero es que el asunto es objetivamente grave. Ustedes se han subido por las paredes y creo que con razón, pero quizá haya que explicarlo con detalle para que el espectador entienda por qué esto es tan serio. Es serio porque, como ustedes estaban diciendo antes de comenzar esta entrevista, no solamente estamos ante un gobierno que pretende colonizar, usurpar y politizar el Poder Judicial, sino que ahora también intenta limitar la capacidad de control al gobierno a través del Congreso de los Diputados y el Senado. ¿Y por qué digo esto? Al celebrarse los consejos de ministros los martes, como pretende el gobierno, ocurrirá que podremos preguntarle al gobierno sobre lo que ha aprobado ocho días después. Y evidentemente ocho días después se pierde la actualidad y se pierde la capacidad de control real sobre la acción del gobierno. Eso por una parte. Por otra parte, al colocar en el centro de la semana el Consejo de Ministros, lo que pretenden es colonizar, y perdón por el término, pero colonizar los medios de comunicación y por tanto la opinión pública y evitar que toda la labor de control que se venía realizando, se viene realizando toda la semana con iniciativas políticas por parte de la oposición, queden desdibujadas por este Consejo de Ministros. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si el martes en el Consejo de Ministros el gobierno aprueba, por ejemplo, unas ayudas determinadas a la producción de un cereal, por ejemplo, en Castilla y León, si nosotros hemos preguntado para ese miércoles, que es la acción de control, sobre qué está ocurriendo en la comunidad autónoma de Canarias, como usted comprenderá, a resultas la opinión pública entenderá que la oposición está en Belén con los pastores. No sé si me estoy explicando. Al final, lo que pretenden es, por una parte, desubicar a la oposición y lo que es mucho más grave y es lo que yo creo que está siendo el fondo del asunto, es intentar, por una parte, ya controlar claramente y abiertamente el Poder Judicial, colocando al frente de la Fiscalía General del Estado a la reciente cesada Ministra de Justicia, lo que es claramente, insisto, la politización de la justicia, sino además también el lugar donde se ejerce la oposición y donde los españoles estamos representados, todos pensemos lo que pensemos, y donde estamos obligados a ejercer esa oposición y control a la acción del gobierno quede limitada en el espacio. Y eso yo creo que es gravísimo y que es una marca más de un gobierno que trata de dibujar la oposición y de dibujar aquellos que pensamos o creemos o vimos un país diferente al que ven ellos. Don Guillermo, dígame, ¿qué se puede hacer? Porque Pedro Sánchez está demostrando que a lo que más le gusta es gobernar por Ucases, como los Zares. Nosotros esta mañana, a través de la portavoz del Grupo Parlamentario, Galletana Breto Ledo, en la mesa y junta de portavoces, ustedes habrán notado en el tono de voz de Rafael Simancas, pues cierto agravio, ¿no? Ellos no esperaban que llegásemos con una propuesta que es la que hemos traído. Nosotros no podemos impedir, evidentemente, que el presidente del gobierno celebre los consejos de ministros los martes. Pero lo que sí hemos llevado al Congreso de Diputados, en este caso a la mesa, donde están representados todos los partidos, es una alternativa de semana. Es decir, cambiar la actual configuración de la semana para evitar que el gobierno impida el control a su acción política. Y esto significará, por ejemplo, que las preguntas parlamentarias, las que conoce todo el mundo, esas preguntas en las que los diputados le preguntan cara a cara a un ministro, se celebre los miércoles por la tarde, para que tengamos tiempo suficiente de reformular las preguntas y, por tanto, evitar con esta medida el gobierno escape del control. Y esos cambios que hemos propuesto los hemos presentado sobre la marcha y, evidentemente, hemos descolocado al gobierno y al principal partido del Congreso, que es el Partido Socialista, que se encuentra ahora mismo, ante la diatriba de tener que decidir si quiere continuar presionando y limitando el control sobre su acción, el control sobre la acción del gobierno, o permitir que la oposición ejerza la tarea a la que nos han encomendado los españoles, que es la de controlar lo que el gobierno hace y presenta, evidentemente, una alternativa. Lo veremos. Don Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Un saludo muy cordial, Guillermo Moriscal, secretario general del Grupo Popular, en el Congreso sobre esta idea de sanción.